Mi gente querida, muchísimas gracias por hacer esta dinámica en la que Dulce Demencia nos regala una botella, bueno, nos regala una botella a todas ustedes, a las mamás, para quien adivinara cuántas veces grité o dije alegría durante el programa de aquí, Caedra. Y la ganadora es Gema Robles, que a la hora, con 23 minutos y 34 segundos, escribió y que eran cinco veces las que había dicho alegría. Así que, Gema Robles, muchas gracias, te ganaste la botella. Por favor, escríbenos a ritmodebohemia, arroba ergofilms.mx, ritmodebohemia, arroba ergofilms.mx, para que continuemos con esto y te demos tu botella. Soy Carlos Cuevas. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Bienvenidos! El barco musical de mis queridos piratas del Morero. ¡Venga, bonitos! ¡Adiós!